Las bajas precipitaciones que se derivan del fenómeno del niño han hecho que los cuerpos de agua en el departamento de Córdoba cedan su nivel y esto a su vez ha generado afectaciones en las especies que en ellos habitan. Como muestra de ello se tiene el caso de un manatí que terminó varado en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, específicamente en el municipio de Momil, cuyos habitantes lo avistaron y dieron el aviso a la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge CBS. Rafael Espinoza Moreno, biólogo marino y encargado del área de seguimiento ambiental de la CBS, informó que al momento de ir a hacer la revisión de campo, el mamífero se encontró en muy malas condiciones, pues estaba prácticamente encallado en el barro. Su diagnóstico inicial fue una deshidratación aguda, además el peso que arrojó fue de 14 kilos, cuando realmente debería pesar entre 30 y 40 kilogramos, ya que mide 1,47 metros. Lo rescatamos y nos encontramos con la sorpresa de que estaba bastante complicado de salud, totalmente deshidratado. Procedimos a rescatarlo y trasladarlo a las instalaciones de la Corporación Lorica, que tenemos nuestro centro de rehabilitación allí. Moreno explicó que actualmente el manatí está dentro de una pileta en el centro de rehabilitación de la CBS en Lorica, recibiendo monitoreo e hidratación constante. Asimismo indicó que por el momento no se le ha podido realizar pruebas de sangre, debido a que está muy delgado con la piel casi adherida a los huesos, y eso podría descompensarlo. Lo tenemos en una pileta, bajo observación, hidratándolo, porque no se le puede dar comida, hasta que no logremos que se hidrate. Y no podemos hacerle tampoco muestras de sangre ni nada, porque prácticamente su piel está pegada al hueso. Lo maltrataríamos si hacemos alguna intervención. Estamos en observación, hidratándolo, con pedialite, cada dos horas lo estamos hidratando, logrando a ver si lo podemos recuperar y empezar a hacer ya todo el procedimiento de rehabilitación que normalmente hacemos. El vocero recordó que se ha estado trabajando de manera articulada con la Fundación Omacha para cumplir con los monitoreos de campo en las zonas propensas al encallamiento de animales en época de sequía. También dijo que la comunidad en estas áreas ha jugado un papel fundamental, dando avisos a tiempo para que la intervención de la CBS sea oportuna. En tal sentido, hizo un llamado para que la sociedad siga manteniendo esta práctica.